me ha llegado este mousepad gamer que aquí como lo ven está en la bolsa vamos a hacer un bolsing y lo que tenemos aquí es el tapete y también viene con un cable cargador usb que las podemos conectar a nuestra pc como aquí lo estamos viendo así de sencillo o también puede ser un cuadrito de esos que tienen para carga de usb lo conectamos aquí a su base principal de energía y pues automáticamente enciende lo que es los bordes el contorno del tapete y ya tiene un botoncito donde podemos cambiar los luces muy bien con tu mouse gamer y también se ve así de noche muy padre todo eso tiene varios varios este tipos de luz digamos así y también pues el tapete es muy sencillo no es anti goshing pero también no deja de ser sorprendente ya que es muy barato lo recomiendo para gamers pobres